Te burlaste de mis sueños, siempre me trataste mal Te miraba, me veía y eso me gustaba tanto Me acerqué, quise hablar, pero vos querías pelear Y a mí tanto me gustó que no te dure ni un round Y a veces pienso cuando me quedo solo Te extraño, te lloro, qué lindo arruinarse con vos Y el día estuvo mal, hoy te soñé No quiero recordarte mal, no me hace bien Quisiera comprender que estás muy lejos Y que no te importa nada de lo que me pasa Y cada vez que pienso en vos, quiero volver Y el brillo de tus ojos rojos, yo quiero ver Detesto no saber si te acordás de mí o no te importa nada de lo que me pasa Estoy un poco ansioso y se termina el día Ando buscando un poquitito de tu adrenalina Y en mi cabeza encuentro solo resignaciones Estoy pagando el precio de mis buenas intenciones ¿En qué estabas pensando? Cuando me vine acá, tiene que haber alguna buena forma de escapar Si bien algunas cosas pudieron mejorar Me está aburriendo esta mentira de la libertad Y vuelvo al infierno para ir a buscarte Y vuelvo al pasado para complicarte Santo gobierno de la pereza Está Dionisio que no me deja Arrodillarme a los excesos De esos fantasmas que no están presos Porque están sueltos en mi cabeza Van destapando otra cerveza Van derrochando esa tristeza Y empapándome de mis carencias La bala perdida Que nunca encontraste Está en tu cabeza Sacándote sangre Para tus ojos Quiero cantarte Salir esta noche Para emborracharme Rendirme al futuro Que vaticinaste Mis madrugaditas fuertes son Como para contarte Jodirás Ya sabes Todas mis miserias ya las conoces Destapando despacito Mi madrugadita sin calma Más buscas Más lloras Hay una cabeza que no tiene paz Destapando despacito Mi nochecita del huracán Es el infierno La ventana Y tu carita de reventada Disfrutamos Madrugadas Bucos, quichinos Y carcajadas Pero no me importa No me arrepiento De haber perdido La libertad Si lo que viene después Te asusta Mejor te canso Lo que te gusta Y si volvemos Al pasado Te pido tu corazón prestado Pero no me importa No me arrepiento De que me gusta La noche La noche empieza Y no va a poder parar Porque hace tiempo Que no quiere llorar La cocaína Seca las lágrimas Y es el combustible De mi ciudad Yo te cantaba Lunita de tu fumar Para que duela menos Cada día más La noche empieza Y no va a poder parar Porque hace tiempo Que no quiere llorar La cocaína Seca las lágrimas Y es el combustible Del huracán Yo te cantaba Lunita de tu fumar Para que duela menos Cada día más Después de 24 meses Sin dormir Sostiene su entereza Con botitas de marfil Me estira una mirada Que no puedo resistir Se aleja con un Johnny Que le ayuda a revivir Despliega movimientos energéticos Frenéticos Eléctricos Ella tiene un look Tiene un look Ella dibuja Mi destino con rush Ella tiene swing Tiene swing Tiene todo lo que necesita de ti Y está saliendo el sol Para vos Y está bailando mi corazón Y está tratando de sentirte mejor Y está bailando mi corazón Toda esa noche borracho Creía encontrarla Pero la perdí Tuve que hacer algún duelo Cortar mi deseo con un bisturí Quise buscar en la gota del último whisky Que nunca bebí Tuve un amor anterior En la noche del día Después que te vi Ella dice Beautiful Suena como libertad Nuestro amor es una cama de hoja lata Que te corta cuando te quieres dormir Que nos hace involucrarnos y perdernos Que nos une la desgracia de existir Y este amor es como un helado caliente Que te quema cuando lo quieres chupar Que se empeña en no dejar sobrevivientes Que es mentira pero también es verdad Ella dice Beautiful Ella florece en el seco jardín corrosivo de mi soledad Nada en el mundo me gusta más que abrazarte y después despertar Tengo un pasado terrible y algunos secretos para confesar Tengo algún brindis pendiente que un día inconsciente lo voy a brindar Ella dice Beautiful Suena como libertad Loca voz no entendes nada de vivir Se fueron con septiembre tus ganas de mí Y una forma errante de permanecer Lleno de noches todo nuestro amanecer Loca voz no entendes nada de vivir Loca voz no entendes nada del amor a crecer loca me gustas así de loca inestable y caprichosa mucho mejor es que el vino son los besos de tu boca y tal vez es porque vivo de la forma en que mal vivo que te digo lo que digo que me encuentro tan perdido pastillitas del olvido tengan el recuerdo vivo de la noche que la vi bailar se movía como loca inestable y caprichosa y era triste como mi ciudad como mi ciudad y yo que te vi todas mis noches a vos sin lamento ni reproches te vi en las noches y los días mis mejores melodías en las horas más tremendas de mi vida yo te espero todavía yo creo que el olvido es una fantasía y así destinado a padecerte sigo loco como siempre inventando lo que sea para verte después de la lluvia después de la lluvia del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril nubladas como rotas viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro capital del nuevo centro del vacío existencial como me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas libertad mi casa es un desastre mi vida un poco más corazón qué caros son los precios del amor no te encontré en el centro hoy y una secuencia de terror y soñé pasiones locas con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que algo habré perdido que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está adentro mío y algo para poder tapar mi gran agujero espiritual mis ilusiones rotas creo que buscarte es menos digno que pensarte más difícil que encontrarte y menos triste que olvidarte me preguntaste no tomás te dije ya no lo hago más y te aburrió la historia libertad mi casa es un desastre mi vida un poco más corazón que caros son los precios del amor no te encontré en el centro hoy y una secuencia de terror y no sé qué está pasando con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que dicen que para olvidarte tengo que viajar a Marte hacer 300 años de terapia y decidir dejar que pase el mes de abril juntar todas las hojas del otoño dicen que para olvidarte hay que tener en el bolsillo un almanaque sin domingos un crucero y navegar en un océano sin mar tomarse toda el agua de la lluvia y en realidad hay cosas que no voy a olvidar como tus ojos de soledad la tarde que los hice llorar y es mucho como ser dentro de mi casa a veces creo que es un fantasma tus amenazas mis escapadas retrato de mi clandestividad dicen que juntando cuatro patas de conejo con sal gruesa y repitiendo ante el espejo voy a olvidar tal vez yo pueda deshacer el nudo que nos ata en este hechizo dicen que del día en que te furiste no hago más que despedirte inventándome un presente para sentir que estoy haciendo algo por mí construyo sobre arena poliza el cielo de esta mañana tiene el color del ayer persigue desaforada las marcas de sus recuerdos sobre mi piel en unos ojos perdidos vive en ojeras sin maquillar y en este roto destino mi alma se fue moviendo a otro lugar y eso que ves también soy yo el vacío que deja la noche y la desilusión si esta tormenta dejo solo tristeza si este silencio me aturdió la cabeza ya me ganó la depresión por lo que y las noches de sol violentas me quieren matar estoy buscando y está todo perdido soy una huella en el camino del olvido y en Buenos Aires se complica más y no hay nada en el mundo más triste esta soledad lo poco de este abril fugándose de mí el agua de la lluvia oxida el sol de mi país tratando de oprimir mi roto porvenir el cuento del destino no lo puedo reescribir tratándose de vos tratándose de mí tratándose de noches enteras sin dormir los años que perdí pasaron sin pesar los chicos de mi barrio de libros para atrás persigo una verdad escrita en un papel de un sueño amenazado como el cielo de Babel tratándose de vos tratándose de mí tratándose de historias de nanos de jardín mi punto de partida los años de mi vida puse te extraño tanto en el diario del espanto cuando mis olas queman lloran las macareras penas arrabaleras pétalos de flores de alegría prendido a este congojo pase mis años locos y un triste desencanto soñaba pianos blancos de noche en las veredas ramas cambalacheras dejaban comedidas algo de sus vidas para mí para mí no de sus vidas y no de sus vidas de su vidas y no de sus vidas y no de sus vidas y no de sus vidas de sus vidas intento seguirte pero no doy mas sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Deja que la noche nos proponga más Decime que sí, haces como yo, a veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Algunos momentos de esta eternidad Me son suficientes para recordar Tus piernas bailando son tan mágicas La noche se presta para mucho más Qué haces mal en este mundo y esta angustia barata El reloj amenaza y retrasa Y la falta que haces en la casa Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño En el nombre de mi desengañón A la noche te extraño, te extraño Vivo como siempre, desarmado sobre mí Con voces 4 de noviembre, cada media hora Atrasaré las horas, horas, horas Que ayude libre de las penas acompañadoras Cuando te sientas sola, sola, sola Se detuvo el tiempo y la lluvia no llovió Cuando por el cielo de Palermo apareció Vengo atravesado por un lunes de terror Y no lamento otra tardecita sin sol Tengo algún recuerdo del lugar donde nací Tengo la sospecha de que también fui feliz Tengo tantas ganas de parar y de seguir O de fugarme por algunos siglos de mí Y a cada noche que anocheció Su cancioncita triste Me llevo, me llevo Y a coquetear con demonios No, su bailecito torpe Y me llevo, me llevo Y yo buscaré mis recuerdos otra vez Tus ojos primero Mis noches de enero Yo viajaré aprendiendo a seguir Abocado al arte De necesitarte Quiero recordarte así Me sorprende a la hora de cenar Porque flotan en el vaso de la lluvia De febrero que no moja Ni entristece la ciudad Cada momento de duelo Cada tormento primero Cada pesar o consuelo Cada dolor pasajero Cada manía o apego Cada lamento sincero Cada domingo fulero Cada lunes de miedo Todos los días del arquero Yo y mi lute por dioselo Todas las capas del cielo Todas las cosas que quiero Todos los días del mundo Existe una forma de resucitar Cada noche, cada lugar Los momentos que nos quedan Una absoluta oportunidad De vivir, de vivir, mi vida Música Mientras caemos hay música Aunque haya mueres de todo mal Y es el parlante de mi ciudad Música 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 La hora de la cena Y nadie tiene paz Yo sigo sin escuchar Música Se anocheciaron las tardes De los días Que pasamos De algunos pocos veranos Que tuvimos Que tuvimos De prestado Y cada vez que hablas así En la boca Se te nota Que me escondes las sombras Justo atrás De mis derrotas No me hagas más los ojitos De los viernes Los feriados Ni me invites a la bola De la hija Del diablo Si estás pensando en mí Y abril no funcionó Pero te extraño Aunque no nos estemos entendiendo Tener o no tener Volver o no volver Ayer y antes de ayer Tuvimos un hermoso tiempo Llenaste nuestra habitación De ausencia Hola noviembre ¿Quién va a sacar del comedor La angustia? Hola noviembre Ya bajé la guardia Hace algún tiempo No me enojo Ni me río Porque sí Canto mi bolero Desangrado Pinto el cielo En acuarelas Azul Sobre gris Y eran Calecitas Desoladas No me dejen No me dejen solo Por ahí Ya le rendí cuentas Al destino No me sigas Don't follow me Todas las mañanas Llora porque sí No pretendo en sueños Yo sin vos Sin mí Fue la última vez Que la vi Cada mañana de suerte Aunque ésta ya no cuente Voy a contarla como un día más que no viví Tu ausencia contra fuerte Multiplica la muerte Se apoderó de todo el cielo De nuestro jardín Princesa amanecida Estás oscurecida Soñé escribirte dentro De un tercito que rompí Píntate tus colores Te pido que no llores Que no te olvides De todo lo que nos hizo así Y así Y así Me fui Ay, yo mismo te preparé tus cosas Las horas penosas A su lugar Será el perfume secreto de las rosas Me duelen las cosas ¿Qué pasa? Hola mi vida No desconfíes de la música No me molesta tu acento Me alucina Si te parece Puedo pasarte a buscarte Llevo y te prometo Una noche tremenda La 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 lo Llevo día La, 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 la Todos los momentos que vivimos permanecen como glorias De algún tiempo que se ha ido Y una de las horas que pasamos tiene oscuridad Ausencia ni lugar en el olvido Solo resistimos al pasado En honor a la memoria que guardo lo que sentimos Somos lo que fuimos esos años Lo que queda de nosotros no se muere, está muy vivo Se trata de pensamientos que no se perdieron Y volver a ver tus ojos que apuntan al cielo Volver a tenerte cerca, no hay nada perdido Y retroceder la vida, te llevo conmigo Siempre despedimos cada imagen que se borra de la vida Con dolor y resistencia Solo permanecen en recuerdos y se esconden cada noche en la neblina de la ausencia Hoy las ilusiones se presentan a nosotros disfrazadas de esperanzas derrotadas Quedan todavía unos minutos para hacer en el partido nuestra última jugada Se trata de pensamientos que no se perdieron Y volver a ver tus ojos que apuntan al cielo Volver a tenerte cerca, no hay nada perdido Y retroceder la vida, te llevo conmigo Recibo las fantasías que no se murieron De resucitar milagros que no se cumplieron Volver a tenerte cerca, no hay nada perdido Y retroceder la vida, te llevo conmigo Lam, 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 soap y tu qué, blan, nano Supe sentir tu perfume melancólico Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo Vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico Y se desarman nuestros sueños antagónicos Que inútilmente confundimos Porque soñamos lo mismo y no lo vemos Siento un amarillo que se me reparece a dos Desde te maníaco, no es de paranoico Algo que me dice que no tenerte es un horror Siento que te extraño Tengo que tratar de no esperar Lo inevitable más Te vas, te vas Sueño con soñarte nunca más No repetirte más Jamás, jamás Siento que te extraño Creo que te extraño Siento que te extraño Creo que te extraño Aquí mismo no se duerme Hoy no se hace Ni se pies Nada No tenemos ni finales Ni principios Ni mañanas No ganamos Ni perdimos Nunca nada Tengo que tratar de reaccionar Tengo que tratar de reaccionar Hola mi cascabel Retrato de lástima De cura imperfecta De cura imperfecta De algún hechizo hecho mal Muñeca Muñeca el pincel Que pinta tus ojos Y deja borrosos A todo el universo Yo te cuido de mí Si me necesitas Yo te estaré buscando en alguna parte Trincesa Carnavalito de tren Que se ahoga en el mar Yo no sé bien a dónde Pero me voy Nice to meet you Yo no sé bien a dónde Pero me voy Nice to meet you Estoy dejando atrás Perdida la batalla Es otro día más No sé lo que me pasa Y en toda la ciudad Todas las almas solas Cantar con libertad Mi melodía universal Buen día mi vida Por donde anduviste Tus ojos denuncian Que ayer no dormiste Al menos moro Ya me hubieras llevado Ningún destino Justifica tu legado Cuando termines de juntar Todos los frágitos Prendas velitas Y separes los ojitos Vas a despertar La galaxia con tus gritos Va a multiplicar Mi melodía El infinito Yo adoro Tu infierno azul Cuando aparecen Cositas que tienes tú Me gusta la noche Y el hijo ya no escucha Las voces que me hacen mal Eterno mi carnaval Me gusta la noche Buen día mi vida Por donde anduviste Tus ojos denuncian Que ayer no dormiste Al menos moro Ya me hubieras llamado Ningún destino Justifica tu legado Esta canción no te va a convencer Ni te nombra A esta altura de mi Como nada te asombra Busco el milagro en tu sol Pero tiene tu sombra Aquí no te veo Te espero Hoy te estuve buscando Recién te veo El ejercicio brutal De mirarte de nuevo Tanto te gusta medir La medida del cielo Enero Febrero Te quiero Yo no quiero nada Yo te quiero ver Verte como haces Y como ves haces Todo lo que tengo es este amanecer Nunca tuve nada Y que Te necesito otra vez Amar es simple Lo sabes Se dice sin decirlo es Amor es lo más 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 Yo mi muñequita maravilla del ayer Tengo que pedirte que no vuelvas a volver Que hagas y deshagas el principio del ayer Que redactes la podata e incorpores que lo siento Y no es que no lo intentes Solo recomiendo Que no sueltes pena ni una lágrima Hasta que me vaya y te refugies en mis letras Que en su joven minoría son mis pobres Bibliotecas de paz Que alguna magia Santa o diabla Me tranquilice Y me devuelva la paz Volví llorando con el sol La despedida me aniquiló Me puso la vida lejos de vos Y al sol Tu, 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 tu La despedida y al sol Tu, 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 tu Aires de ayer es nula en mí Sombrío caminar Los mismos pasos falsos Que ayer erré con vos al terminar Miles de fracasos No fueron escasos Campo de la lírica surgida del ocaso Supe dar el golpe Nunca viene el paso Y admito que te escribo Amarecido Para volver con vos me encuentro perdido Solo y moribundo Así que de mi fondo De lo profundo Sintiendo que la flecha Prescinde el mundo Mientras te extraño Tanto me hundo La exaltación del alba Invade mis renglones De cobarde impostor No existe la palabra Que escriba la medida del amor Y sé que te mudaste Fuga del desastre Y hay una persona Que te está haciendo feliz Y realizarte Como no alegrarme por ti Aunque me encuentro Algo perdido Y no paro de pensar en ti Solo y moribundo Así que de mi fondo De lo profundo Sintiendo que la flecha No es fin del mundo Mientras te extraño Tanto me hundo Viajo por mi camino Recibo de tu amor Nada hay vacío Yo sé que esa palabra Era destino Pero no tiene magia Si no es contigo Si no es contigo Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Desaparece Enemigo que conoces Pero desaparece Y se aparece Cada luna sombría No viajaban sus penas Ni apretaba su cinturón No peleaba sus guerras Ni al revés Ni al revés Su vocación Pero en cada momento No hacía falta yo No hacía falta yo Clara no me quería Claramente Clara no me quería No me elije Y no me elegía Cuando muera Paso haré En mi vida Clara no me quería Todos los momentos que vivimos Permanecen como glorias De algún tiempo que se ha ido Ni una de las horas que pasamos Tiene oscuridad Ausencia Ni lugar en el olvido Solo resistimos al pasado En honor a la memoria Que guardo lo que sentimos Somos lo que fuimos Esos años Lo que queda de nosotros No se muere Está muy vivo Se trata de pensamientos Que no se perdieron Y volver a ver tus ojos Que apuntan al cielo Volver a tenerte cerca No hay nada perdido Y retroceder la vida Te llevo conmigo Siempre despedimos cada imagen Que se borra de la vida Con dolor y resistencia Solo permanecen en recuerdos Y se esconden cada noche En la neblina de la ausencia Hoy las ilusiones Hoy las ilusiones se presentan a nosotros Te llevo conmigo Te llevo conmigo Persigo las fantasías Que no se murieron De resucitar milagros Que no se cumplieron Volver a tenerte cerca No hay nada perdido No hay nada perdido Y retroceder la vida Te llevo conmigo La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la